En esta Asamblea General llevaron algunos puntos del orden del día, principalmente la admisión de nuevos miembros de la organización a la cual se le tomó protesta aproximadamente de 25 a 30 nuevos integrantes que fueron admitidos por parte de la Asamblea General y se les tomó la respectiva protesta a través del conducto de su servidor. Además, en la propia Asamblea se discutieron algunos asuntos propios del informe financiero que lleva la propia organización sindical, de la cual hubo mociones por parte de algunos compañeros que solicitaron que se hiciera una auditoría por los manejos financieros que se llevaron a cabo. Entonces, esa petición de la auditoría que pidieron algunos compañeros, bueno, pues ya será parte de lo que se inscribió en la propia Asamblea General para ver si los recursos económicos fueron gastados en forma adecuada. Eso ya lo determina la Asamblea, no vamos a reconstituir ningún tipo de declaraciones porque no tenemos ningún argumento hasta que no se hagan las auditorías. Y se llegó al acuerdo también de que se va a realizar una convocatoria para llevar a cabo el proceso de convocar a un proceso electoral para la nueva renovación de la diligencia de la organización sindical ya que su toma de nota ya ha fenecido. Y por lo tanto, por lo que escuchamos en la propia Asamblea también se determinó por parte de los compañeros de que la organización sindical sigue adherida a la Federación de Sindicatos de Jalisco, por lo que observamos en la propia Asamblea. Entonces, pues continuamos en los trabajos en defensa de los propios compañeros que son miembros de la organización sindical y empezaremos y arrancaremos los trabajos de acuerdo con la propia administración para ver las propuestas que en su momento le hicimos llegar a la nueva administración como lo es el Servicio Civil de Carrera en el modelo 70-30 que fue una propuesta de la Federación de Sindicatos de Jalisco y poder regularizar lo que es la Comisión Mixta de Escalafón con los respectivos reglamentos porque fue parte de lo que nosotros le hicimos la propuesta al gobierno entrante. Entonces, hay muchos acuerdos que tenemos que llevar a cabo. Nosotros arrancaremos el ámbito de la capacitación. Vamos a estar promoviendo mucho la capacitación y certificación de los trabajadores que va a ser una de las propuestas que también vamos a hacerle llegar a la actual administración porque queremos profesionalizar el servicio público para mejor calidad para los ciudadanos. Entonces, ese es parte del trabajo que realizaremos con la próxima administración. Hasta el momento que yo me haya informado por parte de la Federación no tengo ningún dato al respecto. Lo que sí es que hubo una propuesta de un incremento de sueldo que prácticamente el presidente propuso, ahora sí, como una contrapropuesta de negociación de la petición de incremento, él propuso mejor llevar a cabo una reingeniería administrativa para poder estandarizar los sueldos, que obviamente representa mucho más porcentaje de incremento que el que se estaba solicitando. Entonces, nos sentaremos a la mesa porque vamos a tallar lápiz y vamos a ver en qué consiste esa reingeniería con el propósito de estandarizar los sueldos, que sí, sí creemos que puede ser mucho mayor de lo que se solicitó por parte de la organización sindical. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer y en esa parte nos sumamos a ese esfuerzo porque preferimos mejor la homologación en una reingeniería administrativa a un incremento de sueldo que nos representara muy poco. Creo que representa más una homologación porque les van a dar más recursos económicos a los trabajadores. Perfecto.